El chaval estrundido se acercará y le dirá Es normal porque eres malísimo Yago, muchas gracias, brother, por la sub Mario, ¿qué buscas? Estoy aquí con tu jugador, Once Y luego a TikTok, por supuesto Y con una musiquita de pena de fondo, ¿sabes? Luego cuando corte en directo El chaval me dirá Oye, tío, te has pasado y yo Venga, chaval, una palmadita Venga, que estás fuera ¿Tú quién eres? No, no, fuera coña Más viendo cómo está pasando O sea, que este primer mercado Ya se ha liado tremenda ¿Qué buscas, Mario? Nivel en este segundo Bueno, en este tercer split Que ya me han contado No sé quién me lo contó, si Paul o No, Paul Lechuga Que hablaba los otros días con él De que hay compañeros de su equipo Que tienen un nivel muy alto Que quieren participar Que a lo primero estaba un poco dudoso De decir, bueno, pero esto que es fútbol Es show y tal Y que habrá más nivel Va a haber mucho nivel Van a entrar jugadores de segunda refe Seguro Y si quieren meter el Jadalí Y el Polo, imagínate tú Pero eso cuando Cuando suban también condiciones Te condiciona mucho Te condiciona mucho Las condiciones que Han dicho que van a subir ¿No? Ahora Sí, pero Pero para que un jugador de segunda refe Se pueda plantear el actual Cobrando 400 euros Vale, eso sí Claro, eso sí Pero me refiero Que tú planteate Aunque estés cobrando 400 euros Pero vives en Asturias Segunda refe ¿Qué es? Ya, pero claro No, Asturias no Pero yo te hablo aquí Segunda refe Segunda refe Segunda refe Segunda refe La nueva categoría Entre segunda y tercera Vosotros ¿Con qué presupuesto Estaríais cómodos En la 15? O sea Están en torno a 75 Si no tengo mal entendido Con el doble Por ejemplo O con más Más o menos O sea Aunque no digáis una cifra exacta Pero cómodos Obviamente No para vivir de inmediato Pero que digas Hostia Me mola Yo soy 11 Así que Como no cobro de la liga Me desentiendo Se escapó Se escapó Hasta luego Vale, no Pues habla de las reivindicaciones De los jugadores ¿Cuánto crees que deberían Cobrar tus compañeros? Me encanta Ahí estamos Sindicato Juanma Pues que Es difícil Es difícil ¿Estás contento? ¿Estás contento Con lo que cobran? O ahí puede decir mucho ¿Con lo que cobráis vosotros? El juego del draft No, no Que va, que va No, no ¿Cuántos crees que tendríamos que cobrar? Es que no sé Es difícil decir una cantidad Porque es difícil calcular gastos Que hayan tenido Que tienen de forma continua Y tal Pero está claro Que cada vez hay más patrocinadores Cada domingo Que llegamos a ir A semana Hay uno nuevo, loco De verdad No es lo mismo Cada domingo Que llegamos a ir Nueva pagatinas Con nuevos lobos Y cada vez son más importantes Entonces creo que Solo por Por vergüenza De la propia liga Deberías Mejorar condiciones Es difícil establecer una cantidad Es muy complicado Pero está claro No es lo mismo decirlo ahora Que decirlo pre O sea Antes de que empiece todo Yo creo que es muy lógico Que de entrada Dijeran Tío, esto es una cosa Que vamos a asumir del bolsillo Y que quizá Me invento Exagerando Los ven 50 personas Me cago en 10 Pero yo creo que ellos mismos Serán Creo La sensación es que Harán las cosas bien Y dirán Tío, lo justo es Que si el business Se ha multiplicado por 50 Joder Y al final Los protas del business Son estos tíos Que están aquí Dejándose los huevos O sea, yo no tengo Ninguna duda Que saldrá de ellos A hacer una buena subida Yo creo que mínimo Mínimo de entrada Va a ser el doble Creo En el split mínimo Creo que va a ser el doble 150 Lo que me gusta Es que el presidente Es futbolista como nosotros Y él entiende La realidad del fútbol 100% Hay unos presis Que en su día Habrá pateado un balón Y que ya son Eso lo van a mirar Y que el presidente Es futbolista Y sabe A mí me consta Que más de un presidente Se ha mojado en esto Y la pérdida de la liga O te mejore Las condiciones del jugador Del draft El doble Lo habéis hablado Pero el doble Sí, estaría bien ¿No? ¿O te parece un poco Edgar? Hostia, Edgar Te he tirado de una vez Edgar 150 Cuatro partidos al mes 600 Está bien Está bien Los entrenos Y todo Al final yo creo Que hay que ser consciente Además De gasolina Gasolina Horas Implicación Y luego Ser consciente Que me cago en 10 Que sois Joder Que sois el foco de atención Es decir Si realmente Yo que sé Fuerais Los cheerleaders Diría Bueno, no sé Pero que Quiero decir Que el que Vale Los presis Y todo Pero que al final Hay un millón Luego También Tiene mucho mérito Lo que están haciendo Por ejemplo Paul o Edgar De que Decíamos Los protagonistas Son los presidentes Pero ahora hay unas Mini estrellitas Dentro de las estrellas Como Edgar Como Polotelli Como Uri Pons Que le están dando Un juego a la Kings League Brutal Eso también Hay que valorarlo Entonces Incluso los presidentes Los Ibai y tal Pueden delegar en ellos El que haya juego Porque ahora mismo Si Edgar dice algo Se prende todo en Twitter Y se lía una Que es la de Dios Entonces esto también Hay que valorarlo De que están dando Un juego tremendo Tampoco estamos Haciendo algo malo Somos gente Del fútbol Que está hablando No claro Por eso digo Lo dicen positivo Yo creo Que la posibilidad De que Por eso digo Que antes tenían Que estar pendientes 100% Los presidentes Para dar juego A ellos Pero ahora Por ejemplo Tú Fichero Y tú Edgar Os podéis poner en directo Y contar Cosas Y nada La podéis liar Partísima Están hablando De mi trabajo X fuera del fútbol Y lo que estamos hablando Es de la X Porque nos ha ayudado También a todos nosotros Yo por ejemplo Como periodista Digamos Si hace un mes Hubiera querido hablar De la Kings Habría sido O estar Viendo El After Kings O el Chup Chup Pero hoy Joder Pues puedes escuchar Directamente O a un jugador O a un 11 O a un 12 O a un entrenador O a un tal Y claro Te abre La posibilidad De tener muchos puntos de vista Y justo por ejemplo Ahora en un momento De mercado Donde el propio jugador Es del equipo Pero me cago en 10 Es pero no es Porque está esperando Que en cualquier momento Le manden una carta Y le digan Te vas a tal Por aquí me dicen Que también tenemos Los ingresos de Twitch Pero esto yo No lo comparto Porque esto es aparte Esto es que Polo Cada día esté 10 horas En directo Currándoselo Entreteniendo Una cosa es Todo el agradecimiento Que tenemos hacia la Kings Porque es así Porque si no No me vería ni mi prima Pero también es Aprovechar la oportunidad Pero al final El que está 10 horas En directo Como Polo O cada día Ser constante Porque tienes que ser constante Eso tienes que ser tú Y eso no es Como en el fútbol Por la Kings Exacto O sea eso es que yo De lunes a viernes Después de estar Reventado de todo el día De entrenar Trabajar y tal A las 11 de la noche Abras directo Y eso es ser constante Eso no tiene nada que ver De la Kings A ti te pueden dar el empujón Te dan el empujón Pero luego tú tienes que valer Exacto Eso es lo que voy a decir Y lo hemos hablado Y currar Y agradecido A más no poder Pero No quiero que en ese tema Se relacionen Mira esto Dos cosas que iba a decir Primero Hay que ser agradecido Como dices tú De la Kings League Porque conocí yo Una nueva herramienta Que ni sabía que existía Que era el Twitch No tenía ni idea Y que me mola O sea que yo lo hago Porque me gusta No lo voy a hacer Porque como dices tú Porque Por los ingresos Lo hago porque me gusta Porque yo tendría que estar Ahorita con mis hijos En un parque Estoy aquí Porque me entretiene Y este Se huele a divorcio Se huele a divorcio Otro clip Otro clip Finchero no saca A sus hijos Al parque Hace directo Finchero dice Que por la Kings League Está a punto de divorciarse Finchero no trata bien A sus hijos Este clip Este clip En Sálvame Cuidado En Sálvame Chat si se relaciona Es lo que he dicho Pero luego Tú tienes que ser constante O sea la Kings Te da ese empujón Y es el agradecimiento Que tenemos Pero tú puedes estar En la Kings Igualmente Si no te lo estás currando No tal No tener Esos ingresos ¿Entendéis Lo que me refiero? O sea Por supuesto Que es gracias a la Kings Por supuesto Que es gracias a la Kings Pero Luego hay jugadores O gente Que por mucho Que juegue la Kings A lo mejor No consigue Esos ingresos ¿Entendéis? Y están igual De involucrados Con la Kings Yendo todos los días A entrenar O a lo mejor No le apetece Hacer directo Porque a lo mejor No le apetece Porque te tiene que gustar Porque estar De 5 días de la semana A los 7 días de la semana 3 horas delante Te tiene que gustar ¿Que es gracias a la Kings? Por supuesto Por supuesto Porque yo lo he dicho O sea Yo streameaba Y no me veían Ni dos personas Ni dos Y claro Que es gracias a la Kings O sea Yo ahora mismo Estoy delante de 15.000 personas Gracias a eso Y gracias a todos vosotros Y gracias a Piqué Y gracias a Cosmos Gracias a todos Gracias a Perchita Por supuesto O sea Si yo lo sé Pero esto es aprovechar el boom Esto es aprovechar el boom Me han dado esa oportunidad Yo he tenido que coger esa oportunidad Y luego te tiene que gustar O no gustar ¿Entendéis? Te tiene que gustar O no gustar Pero a lo mejor Un jugador Es que no le gusta streamear Y lo que quiere Es solo jugar Ya está Pero él está yendo Esos cuatro días Igual a entrenar ¿Entendéis? O sea La King League No lo tienes por qué relacionar con Vale Pues si juegas la King League Pues streamea Porque te va a dar beneficios No, a lo mejor no le apetece A esa persona A lo mejor a esa persona No le apetece ¿Sabéis? Es que estaba viendo aquí Que me estabais tirando No, o sea Por supuesto Que agradecido Además no poder O sea Yo estoy viviendo un sueño Estoy viviendo un sueño Ahora mismo Estos dos, tres meses Estoy viviendo un sueño Tío O sea Yo estoy viviendo un sueño Pero creo que Ese sueño También me lo estoy currando Ese sueño Yo creo que Hay un sacrificio detrás Bastante grande Yo como Polo Como Como el jugador Que va a entrenar cuatro días Como el jugador Que va a entrenar cuatro días O sea No tiene nada que ver Cada uno Pues Hace lo que quiere Y si a nosotros Nos ha dado por hacer Twitch Al otro lado Por hacer TikTok Al otro lado Por centrarse en entrenar Y ser el mejor Como Bon En el campo Cada uno lo que quiere La Kings te da ese empujón Coges oportunidad Coges empujoncito Juanma creo que no tiene Juanma creo que no tiene Twitch Que no es el Tipo de comunicación Que llevamos entre nosotros La putada Eso es de la puta sociedad Del clip O sea que Un directo Igual te dura ocho horas Y has Y has Gracias por ver el video